con cuidado loco lo dejo tirar porque el mapecho no sabe nadar esta es la fosa está bien hondo aquí pero muy caliente salir en un morrito todos se tiran aquí mira el corico ahí va ahí anda el cori inga su máquina dale pues mapecho agárate diga su máquina todo la vez corico en el mapecho se jala va dale chemo mira el chemo ahorita me voy a tirar yo mira mira ya 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 métete otra alberca esta muy honda vente está muy honda esta alberca aquella loco aquella esta mas bajita va a quedar miedo cuando va en el aire miren plebada aquí anda compa brandon agusto viejito ve compa brandon clavadito clavadito vamonos anda ya anda el willy son saluda a la gente dile muchas gracias por el apoyo aquí andamos el chingazo digale la rosita para atrás para atrás la matita pues cálate a ver miren guachas de plebada ay no más del viejo jaja vente vente ingo jajajajaja vente caja 25 vente 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 jajaja a ver a ver tengo un parrango ahí va nada sorrilles a ver que listo tira con todo a ver comparrango es mañoso para eso tiene que tirarle de ladito de ladito para que brinque por aquí andamos plebada la preciosa o la presa más bien dicho se mira mucho estos panes plebada puede llegar a otros panes como bien como miren como miran comparrango que dice que los otros panes que también rancio como la de una tortona vamos a poner los panes a empezar a hacer la tortona vamos a echar la cochinita plebada para que esté un mero chingazo ahí puede comprar rango pásame otra bolsita porfa ahorita que esté vamos a ver que chobo a ver ahí está a ver otra comparrango ahí está la compa ¿quieren miren? a ver compare ahí está quemando a hacer escondidas diferentes ya se lo he grabado una vez se lo grabé en mi canal van a ser las escondidas al que encuentre el último le voy a dar un premio le voy a dar dinero así que no se despeguen si quieren ver quién gana de los soñadores aquí andamos en Mazatlán Miguel donde andamos de vacaciones miren nomás aquí ya está de noche aquí nos estamos quedando se llama Blue a gusto ya nos bañamos aquí aquí nos estamos quedando aquí anda la plebada el Willy ahorita aquí anda buscando una chancla porque la perdió el viejo Willy son sí platícale a la raza a ver aquí ¿cómo perdiste tu chancla güey? la escondí aquí la escondiste y ya no la encontraste a ver yo le dije al Willy hey hay que jugarla mira yo buscando mi chancla y tú la buscas y tú después también la buscas ajá se turnaron pues sí monstruo yo la escondí ahí ajá y ¿dónde está la hoja güey? le quitaron unos bollones donde no la encuentren le puse una hoja güey pero aquí está la chancla ajá ¿la tuya? sí le puse una hoja ya la encontró y así yo y la escondió y la ve y puse una cruz ¿el Willy? el Willy puse una cruz y el agua ya me dijo caliente, caliente y dije nada pues ahí es pum 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 y encontramos la afombra porque tiene afombra que es imposible ¿qué pasó con Ferranco? un fusible un fusible ¿un qué? un fusible un fusible ni modo no hay pedo pero vamos a seguir divirtiéndonos nadie tuvo la culpa aquí no pasa nada es parte del show estamos agarrando cura saludos para la raza y vamos a ir a jugar a otras cositas aquí así que vámonos no se me despeguen vámonos al gol al gol lo van a pasar ale Willy una, dos, tres que lo gane ale al gol lo pasan ale ale Valentón ale Valentón y Willy al gol lo pasan no al gol lo pasan tírale tírale, tírale, tírale ale Valentí golecito un golecito un golecito un golecito un golecito un golecito ay sigue, sigue, sigue sigue